de la voz al ciudadano Francisco Alberto Flotamedrano para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenas tardes diputadas, diputados de esta comisión, gracias por recibirme. Pues yo lo veo como una excelente oportunidad considerando que tengo más de 35 años en la administración pública, he tenido la oportunidad también de participar en instituciones que tienen relación con la función que se está en este momento analizando. Desde luego que uno de los puntos muy importantes sería coadyuvar con el trabajo que lleva esta institución en el logro de sus objetivos institucionales. Sin duda llevar a cabo la aplicación de las disposiciones que están en el marco jurídico para el órgano interno de control. Una de las vertientes que yo veo muy importantes es el fortalecimiento del control interno, algo que el gobierno del estado viene empujando, lo hemos visto en las reuniones que tienen los contralores con la contralora del estado, los municipios, con el propósito de fortalecer el control interno. Yo creo que ahí nosotros, si me dan la oportunidad, nos sumaríamos a estos trabajos que se vienen empujando, muy importantes para el buen desempeño de la administración pública. Uno de los elementos de ambientes de control pues tiene que ver con el ambiente que tiene que ver con su marco legal, por ejemplo, el impulso de la política de integridad que se me hace muy importante, pero sobre todo la capacitación que se tiene que dar en la materia a quienes participan, tanto en el órgano interno de control como en la propia institución. Una de las funciones que se tiene también que llevar a cabo es las diferentes auditorías que se tienen que aplicar para verificar, supervisar el grado en que se vienen aplicando los recursos que se le otorgan a la institución, tanto en la parte que tiene que ver con el ingreso, como en la parte que tiene que ver con la aplicación misma de estos gastos. Desde luego la generación de los informes contables, que estoy en todo conforme a la normativa. Y igual, algo que se me hace muy interesante es revisar que las capacidades del personal, del órgano interno de control realmente sean las adecuadas. Yo sé que hay un grupo que viene trabajando ya desde hace algunos años ese tema, pero siempre hay que ver la oportunidad que el personal que trabaje tenga esas capacidades. La experiencia que adquirí en la Auditoría Superior, pues yo creo que me puede servir también para ir empujando la mejora. Si se vienen haciendo las cosas, pues mejorar, mejorar lo que hoy se viene haciendo con el único propósito de coayuvar en ese trabajo institucional tan importante que tiene que ver con la redicción de cuentas, la transparencia. Y igual veo importante la participación en un tema que hoy se viene empujando en la administración pública, que tiene que ver con la ley general de archivos. A nivel estatal, estamos en un proceso de implementación de este sistema. Igual, al órgano interno de control le toca empujar el fortalecimiento de un sistema integral de archivos, considerando que la información pública, su fuente original, está en la información que generamos todos los días y que puede considerarse como información pública, pero hay que darle el tratamiento adecuado en un marco legal que ya existe. Entonces, yo también lo veo como una oportunidad para empujar este tema a nivel del órgano interno de control. En términos generales, yo igual creo que una vertiente también importante que tiene que ver es la parte de los programas que lleva a cabo la institución. Por un lado, tenemos los programas presupuestarios, que son muy importantes, elaborados a través de la metodología del marco lógico, y que tiene que ver con el dinero que se recibe por parte de la institución. Pero es muy importante también medir cómo se viene aplicando, si se vienen logrando los objetivos, si realmente funcionan los semáforos que nos indican, si se están cumpliendo con estos objetivos. Entonces, esto yo lo veo como una oportunidad de revisar o ayudar en mejorar esta administración pública que tiene que ver con la rendición de cuentas. En términos generales, yo creo que esos son los aspectos que yo destacaría. Sin duda hay un marco legal ya existente. Y finalmente decirles que coayugaríamos nosotros en la institución y sobre todo en el órgano interno de control con estas atribuciones que ya se tienen conferidas. Muchas gracias. Gracias. ¿Algunas diputadas o diputados? ¿Alguien desea hacerse usar la voz? Se le concede la palabra a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Bienvenido. Me llamó mucho la atención que usted habló sobre el tema presupuestal, que es algo fundamental justamente para la posición a la cual usted se postula. Mi pregunta sería más que nada basada, ¿nos podría explicar usted de manera breve qué es la planeación estratégica y el presupuesto basado en resultados? Sí, desde luego consideramos nosotros, por ejemplo, para la institución, la planeación estratégica tiene que ver con su programa institucional, en la cual a un nivel estratégico se tiene establecido esos grandes objetivos que se persiguen. Sin duda es el que tiene que ver con la transparencia y reducción de cuentas. Esta planeación estratégica, de una u otra manera, tiene que ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo, tiene que ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo. En un siguiente nivel, pues entonces ya viene la parte que tiene que ver con los programas presupuestarios. Es como nosotros vamos a conseguir esos fines establecidos en la planeación estratégica. Año con año ustedes autorizan, el Congreso, unos recursos identificados por programa presupuestario. Pero justamente lo que se busca es que estos programas presupuestarios estén alineados con esta planeación estratégica para que se puedan lograr y cubren un periodo determinado. Y es pues a través de esos programas presupuestarios. Por eso la importancia, yo decía hace un rato, de revisarse esos indicadores, el cumplimiento de metas, porque al final estaríamos año con año abonando para que se cumplan estos programas estratégicos. Muchas gracias. Gracias. Diputado secretario, tome nota de la asistencia del diputado Renan Sánchez. Se toma nota de la asistencia del diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Para concluir, licenciado Flota, me permitiría hacerle una pregunta. En materia de transparencia y reedición de cuentas, ¿cómo adaptaría estas estrategias en la administración a fin de que no se pierdan los avances a la fecha y se potencialice su alcance? Pues básicamente yo pienso, destacaba hace un rato, la importancia de fortalecer el sistema integral de archivos. Una ley general de archivos que hoy está en proceso de consolidación, considerando que el instituto, por ejemplo, de transparencia, le toca verificar la información pública obligatoria que se tiene. Pero esta información, desde su nacimiento como documento, como archivo, tiene todo un proceso para su resguardo, para catalogarla, y en una siguiente etapa esta información queda disponible, en sus diferentes versiones. Pero es a través del sistema de archivos, como nosotros podemos entonces darle una formalidad, una capacitación, un orden a esta información que hoy todos los entes obligados generan. Entonces, una vertiente que traemos o que se trae es la verificación a través de auditorías, la consolidación de estos archivos, que en su momento serán también libres para acceso a la información pública. Muy bien. ¿Alguien desea más? ¿Alguien desea usar la voz? Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Francisco Flota. Gracias. Gracias.